qué tal cómo están gente aquí en otro nuevo vídeo pura desinformación pura desinformación ahí anda compartiendo un audio en el que dicen que según un artículo y según el bici según el otro según el otro que te van a quitar tus armas que si no estás en un campo militar un campo de tiro registrado a los siete días van a entrar y te van a golpear y te van a hacer lo que quieran contigo y se van a robar tus armas los del gobierno y que este otro pues pendejadas que se les ocurren lo que quieren es apoyo para ir a hacer una pincha marchita rosada de esas peorras que siempre hacen que es pura pinche inconformidad que es pura pinche ilegalidad que es puro pinche estar de acuerdo con la gente que quiere que estemos mal en el país no se andan creyendo esas pendejadas que te dicen que no que si las modificaciones a las armas y que si tú le haces una alteración y que se le modifica la matrícula que ahora es delito no wey siempre ha sido delito modificar armas siempre ha sido un delito moverles a la matrícula del arma modificarle el número de serie siempre ha sido un delito que se hagan pendejos es diferente no se crean esos pinches audios que andan compartiendo ahí por todas las redes sociales no se crean esas pendejadas por favor y no vayan a esas pinchas marchas para darle apoyo a gente pendeja que ni siquiera ha leído las reformas ni siquiera se ha metido no sabe que esos cláusulas de las modificaciones de las armas de las modificaciones de las matrículas y lo de los clubes ya tienen desde las épocas de los 90s hombre apenas se dieron cuenta los pendejos porque apenas empezaron a leer un poquito ahí o porque alguien les compartió esos audios no se anden creyendo esas babosadas por favor ya dejen de apoyar a esos pinches movimientos pendejos y esa pinche gente que no más está creando desinformación y que no más quiere discordia y entre todos para que las cosas se hagan mal ahora las cosas bien mientras el registro metan sus armas paguen déjense de mamadas y todos felices y contentos vamos a hablar de arcos hoy vamos a hablar de ceras 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 comúnmente pues te metes a los canales te metes a las redes a comprar en línea y te encuentras con este tipo de ceras si cerras en barra si tú le pones a tu arquito la cera y detalles con un papelito o detalles con un trapito ahí con un pedazo de cartón y todo a toda madre pero pues estas madres te cuestan como 500 pesos 600 pesos ya con todo el envío y se te va a hacer carísimo lo que vas a decir no hombre una barrita de cera de esas 600 pesos como le hago y mucha gente se le ocurre la fantástica y maravillosa idea de ponerle aceite a la cuerda que aceite de oliva que aceite comestible que manteca de puerco que mantequilla que la cera de las abejas hay de que el pan al que se comieron y esas cosas no le pongan nada de eso a las cuerdas porque va a generar bacterias si todos estos productos van a generar bacterias entonces al momento de generar bacterias los hilos son fibras también compuestas por kevlar y nylon y otro tipo de fibra entonces eso va a hacer que se pudra tu cuerda y puedes sufrir un accidente al momento de abrir tu cuerda que se pueda romper o que se desfibre o pierda la fuerza de la cuerda al perder tres o cuatro fibras entonces se puede ocasionar un accidente una ruptura y lo peor de todo de que te des un chingazo vale madre se pueden quebrar las paletas del arco se pueden quebrar las ramas entonces no le pongan ese tipo de artilugios ahí o de suplementos o de cosas ahí para poder conservar su cuerda si no quieren gastar y no quieren gastar y no se quieren ver en la penosa circunstancia de meterle 500 pesos a una acera o 700 pesos a una acera consigan un pedacito de una vela un pedacito de una vela pero de parafina si con esta velita de parafina ustedes le van a tallar por todos lados a su cuerda si agarran un pedacito de cartón le tallan un pedacito de cuero de papel le tallan y ya su cuerda queda otra vez encerada esto sí aunque les parezca algo incoherente esto sí porque esto no genera bacterias esto te ayuda a dar el recubrimiento a la cuerda si a encerarla y penetra bien a las fibras también pueden pasar suavemente un encendedor pero muy leve si no no calentar la cuerda para que entre hacia las fibras lo que es la parafina cera de parafina no vayan a utilizar cera de abejas no vayan a utilizar mantequilla aceite vegetal aceite de oliva y todas esas cosas porque eso sí va a dañar su cuerda y les dejo este vídeo cortito para que tengan este tip más para sus cuerdas de usar cosas y por favor ya dejen de compartir esas vamos a generar discordia inconformidad y estar compartiendo mensajes que lo único que buscan es generarles a ustedes esa ese malintencionado y desconformismo que eso es lo único que buscan es mentira todas estas pendejadas hombre son mentiras para empezar esas reformas de las leyes de las armas tienen de los 90 se han ido modificando según cada presidente se han ido modificando y hoy están haciendo modificaciones para poderle dar el derecho a los ciudadanos de tener sus armas y tenerlas legalmente registradas hasta las armas de aire gas y co2 y todas esas armas y por ver poder permitirles a los jornaleros comunitarios y hidratarios a las personas que se dedican a un ramo empresarial a las personas que se dedican a algún servicio público a las personas que se dedican a lo del sata lo de los bancos a todas las personas que puedan tener la seguridad de portar un arma sin tanto desmadre sin tanto trámite sin tanta pinche imposibilidad de poder adquirirla porque es un pedo burocrático querer adquirir un arma así para nosotros los cazadores es un pedo burocrático que el acta que la licencia que los exámenes que el psicológico que el psicométrico que el pinche físico que la acta de nacimiento el acta de función las huellas genitales y todo lo que te piden para poder sacar una pinche arma tu nombre de pagos del banco y todos los años te lo piden de nueva cuenta y ahora se alteran ustedes porque te quieren hacer que te metas en regla pues ya no nos entiende nadie o sea te te ponen a favor las reformas para que tú puedas tener un arma como empresario para que te puedas proteger como jornalero como ganadero para que ya no te moleste la gente que anda ahí molestando y robando y asaltando y ahora resulta que les molesta y luego si te dicen sabes que los vas a registrar porque tienes que por derecho registrarlas para saber quién tiene su juguetito y quién es el que trae ah no también me molesta pues quién chingados los entiende o sea si te doy permisos para tener armas te molestas porque todo el mundo va a traer y eso está mal y si te digo que tengo que regular para que todos estemos bien te molesta porque pues no pues cómo me vas a hacer pagar pues chingados quién los entiende cabrones cuídense bastante y dejen de querer pendejadas y no vayan a esas pinches marchas pedorras por favor no vayan a esas mamadas que son diokis nada más entorpecen el pinche tráfico le molestan la vida a otras personas y no van a solucionar nada porque si no se dieron cuenta las últimas 10 o 15 marchas que hicieron no sirvieron para nada eran puros engaños y hoy la gente anda ardida así que no vayan a esas pendejadas y no crean babosadas